Jugos que ayudan a controlar la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la forma más común de esta enfermedad. Suele avanzar silenciosamente, por lo que las personas no suelen experimentar síntomas hasta etatas avanzadas. La diabetes viene a ser un trastorno en la glucemia, o glucosa en la sangre es excesivamente alta, porque el organismo no segrega suficiente insulina para satisfacer su propia demanda. En otras palabras, el cuerpo no es capaz de regular por sus propios medios los niveles de azúcar en la sangre. La diabetes puede presentarse por factores genéticos, estrés, mala alimentación, otras enfermedades, obesidad, sobrepeso, el consumo de ciertos medicamentos. Existen dos tipos de diabetes y ambos casos tienen diferentes causas y factores de riesgo. Diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes que puede aparecer a cualquier edad, pero que afecta especialmente a los niños, adolescentes y adultos jóvenes. En este tipo de diabetes, el cuerpo no produce o produce muy poca insulina, ya que las células encargadas de ello dejan de trabajar correctamente. En este caso la solución es inyectar a diario una dosis de insulina, la cual debe ser recomendada por un experto según el caso de cada paciente. Diabetes tipo 2, es el tipo de diabetes más común. Suele afectar principalmente a los adultos mayores de 60 años, pero hoy en día mucha población joven se ve afectada por este problema debido a la obesidad y a mala alimentación. En este caso la diabetes suele detectarse cuando está muy avanzada, ya que muchos no se dan cuenta que sufren esta enfermedad. La primera receta, fue el primer batido que estaremos viendo, es batido de espinacas y apio. Ingredientes Una zanahoria, dos tallos de apio, una manzana verde, tres puñados de espinaca, pepino, el pepino es opcional. Preparación Lavar y escudir bien los ingredientes. Cortar la manzana, extraer el corazón y desechar las semillas. Pelar la zanahoria y cortarlo en rodajas. Cortar en cubos pequeños el apio y la manzana, no hace falta quitar la piel a esta última. Llevar los ingredientes a la licuadora y procesar. Servir y beber. Batido de espinacas, limón y pepino. Ingredientes Un limón, tres pepinos, una banana, una taza de espinaca 150 o 200 gramos. Opcional, avena en hojuelas para darle más espesor a la mezcla. Reparación Lavar bien todos los ingredientes. Cortar el pepino en rodajas, no hace falta pelarlo ni quitarle las semillas. Cortar el limón por la mitad y extraer su zumo. Reservar Llevar todos los ingredientes a la licuadora y procesar hasta homogenizar. Servir y beber. Nota final Aunque esas bebidas pueden ser un complemento saludable a tu bienestar, es recomendable que consultes con tu médico acerca de la cantidad máxima que puedes tomar al día, en qué momento te puede resultar más conveniente consumirlos y otros detalles. Para asegurarte de aprovechar su aporte y su mal bienestar. Recuerda que ahí tienes dudas acerca de cómo llevar una dieta equilibrada, siempre puedes consultar con tu médico de cabecera o un nutricionista. Si te ha gustado este video, no olvides, suscribirte, compartir, y darle like a este video. Comenta aquí debajo si quieres segunda parte para ayudarte a que la diabetes no sea un problema. Hasta la próxima amigos.